Hola, yo soy Yernal Lora y nos encontramos aquí en la inauguración de la tienda de Cesar Augusto Torrealba, diseñador venezolano que está apostando por nuestro país y la verdad es un honor para nosotros estar aquí y por supuesto cubrir este prestigioso evento que va a estar aunado a un desfile de modas en donde tendré la oportunidad de participar, así que no se pueden perder todos los detalles de esta inauguración por nuestro canal de Cesar Augusto Torrealba. en Belancasar.